Advertencia, todo lo que aquí escucharás puede ser cuestionado, yo no tengo la verdad absoluta, ya sea que esté narrando un suceso real o una historia creada por mí, tú decidirás si la información que aquí te brindo es verídica o no, sin nada más que agregar, eres bienvenido. Como pueblo, hemos tenido una memoria muy pobre, pues que nos da miedo recordar. No, quizá ese miedo que tenemos a recordar nuestro pasado ha sido infundido por aquellos que pertenecieron y apoyaron una historia violenta, la misma historia violenta que hoy sirve como los cimientos para los imperios que han fabricado con la sangre de miles de inocentes. A ellos no les conviene que recordemos quien inició dichas guerras, o al menos, no les interesa que nosotros conozcamos la versión completa. Como muchos otros bandoleros y guerrilleros, la familia del Monococoy era campesina, así que fueron desplazados por la violencia partidista que azotaba el Tolima en esa época. Quizás no tenían otro lugar a donde ir, o quizás sí, pero esto les dejó como destino empezar a vivir en una zona del Sumapaz en Cundinamarca. El Monococoy vivía con su madre y su hermano menor. Teniendo tan solo seis años de edad, cuidaba cultivos de frijol y ganado para poder subsistir. Entre los ocho y diez años de edad, empezó a colaborar con la guerrilla, sirviendo como correo, tal vez influenciado por su madre, pues ésta era la cocinera del comandante que estaba a cargo en ese momento de las autodefensas comunistas, el cual era Jacobo Arenas. También estaba su padre, uno de los subversivos que perteneció al frente que dirigió Juan de la Cruz Varela, uno de los líderes de las guerrillas liberales de Cundinamarca en la época de la violencia. El padre del Monococoy fue asesinado durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Aquí podemos ver como desde niño, el Monococoy fue influenciado por sus padres, y sumado a la violencia que le tocó presenciar a tan corta edad, se infundiría en Jorge Briseño la semilla del odio y la venganza. Cabe destacar que la información sobre los nombres de los familiares del Monococoy y las fechas no están del todo claras, pues en la pequeña investigación que realicé, la mayoría de los sitios que visité para indagar sobre el tema que estoy tratando, daban diversas respuestas a cómo se llamaban en realidad los padres del Monococoy, y hasta su propio nombre junto con el de su hermano, se encuentran en una incógnita intrigante. Algunas de estas fuentes identificaban al padre de Jorge Briseño como Noé Suárez Castellanos, a la madre como Romelia Rojas, y a su hermano menor como Noé Suárez Rojas. Por otra parte, está la Interpol, que identificó a los padres de Jorge Briseño como Jesús Briseño y Elizabeth Suárez. Otras fuentes afirman que el Monococoy logró hacerse con un documento falso, el cual lo identificaba como Luis Suárez. La Interpol también dio a conocer que Jorge Briseño era solo un alias que este guerrillero utilizaba, y que Víctor Julio Suárez Rojas era su nombre verdadero. En cuanto a su fecha y lugar de nacimiento, también varían mucho. Creo que aquí todos podemos ver una confusión. De cierta manera me llegó a parecer extraño y algo frustrante del porqué de estas variaciones, y llegué a pensar si existía algún interés detrás de todo esto. ¿Quise intentaron dejar registros que despistaran a los curiosos que querían investigar sobre este tema? No sería extraño, pues esta persona llegó a ser tan visible que si censuraban su información al público, se habría generado mucha polémica. ¿Intentarían tapar algún registro de alguna relación importante que el Monococoy tuvo durante su nacimiento? ¿O algún político reconocido de la época se relacionaba de alguna manera con la familia de este hombre? Para dejar todo claro, no estoy afirmando nada. Estas preguntas son solo incógnitas que me surgieron al investigar sobre este sujeto, y todo lo que mencioné anteriormente puede ser fruto de una mente paranoica como la mía. Lo que les quiero decir con esto es que quizá no exista nada raro sobre la variación de fechas y nombres que proporcionan estas fuentes, y solo con investigar más a fondo o buscar en el lugar correcto se puede hallar una respuesta sensata. Para concluir con esto, quiero dejar claro que esta información que yo les estoy entregando no es exacta del todo, y siendo sincero quiero plantar en mi público la semilla de la duda. Estamos acostumbrados a aceptar la mayoría de veces la información que nos entregan sin cuestionarla, incluso si es de alguien que hace videos para YouTube como yo. No está mal en creernos ciertas cosas, pero debemos ir más allá para que no nos vean la cara de estúpidos. Así, al menos lograremos descubrir parte de la verdad que nos ocultaban, y tendremos los ojos más abiertos ante el engaño. Sin más dilaciones, iniciaré con la historia de uno de los guerrilleros y terroristas más temidos de Colombia. Jorge Briseño en 1975, a la edad de 22 años, ingresaría a las filas de la guerrilla como soldado raso, recibiendo allí su instrucción de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Su actividad en las FARC inició en la región de la Sierra de la Macarena, donde realizó un ataque en contra de una patrulla del batallón de cazadores. Murieron 24 soldados. Cabe resaltar que su historia como comandante guerrillero se remonta hacia la década de 1980. Allí acudía a la Universidad de la Amazonía en Florencia Caquetá junto a Iván Márquez, otro guerrillero. Una de sus clases preferidas era la que dictaba Milton Jesús Tons del Redondo, alias Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur y miembro del Secretariado de las FARC. El mono Jojoy en 1983 fue nombrado jefe de seguridad de Jacobo Arenas. Le entregaron bajo su mando dos escuadras del Frente 7 de las FARC, que más tarde servirían como los cimientos del Frente 26 de las FARC en la Uribe Meta. En esos tiempos se decía que el mono Jojoy sería el sucesor de Tiro Fijo, el entonces jefe del grupo armado. No obstante, su participación en los diálogos de la Uribe no tuvo mucha importancia, pues apenas era el encargado militar de cuidar la zona. Aunque ya comenzaba a ser visible para el radar del Estado, ofreciendo a este una recompensa por su cabeza de 500 millones de pesos colombianos. ¿Se acuerdan del hermano menor de Jorge Briseño? Noé Suárez Rojas en el año 1986 seguiría los pasos de su hermano mayor y se vincularía a la guerrilla. En 1987, el mono Jojoy ejecutó una emboscada contra la fuerza pública en la vía San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Caquetá. Fueron asesinados 26 soldados y 44 quedaron heridos. En 1988, el mono Jojoy ordenó otra emboscada, pero ahora en la vereda San Juan. Allí fueron asesinados 12 militares y otros 12 resultaron heridos. En 1989, el comandante del Frente 7 de las FARC fue descubierto por Jacobo Arenas traficando con pasta de hoja de coca en la Sierra de la Macarena, por lo que fue sancionado, siendo reemplazado temporalmente por el mono Jojoy, que se movilizó hacia el Guaviare, y en la Macarena fue puesto al comando del Frente 27 de la guerrilla, uno de los principales frentes de las FARC creado por el mono Jojoy. Meses más tarde se crearon los Frentes 43 y 44 en el sur de Meta, y Jorge Briseño inició su carrera de ascenso. También en ese mismo año, el hermano menor del mono Jojoy fue enviado al Frente 30 de las FARC, y solo por ser el hermano de Jorge Briseño, llegó a ser cabecilla de dicho frente. Las FARC lograron victorias contra las fuerzas militares en el departamento del Meta, donde la guerra sucia contra la Unión Patriótica conllevó a la radicalización de las FARC, con la muerte de Jacobo Arenas. En el año 1990, el mono Jojoy ingresa al secretariado y se convierte en el comandante del bloque oriental. Esto reforzado por ser el protegido de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. De él, aprendería a que no debía dudar en tomar decisiones duras, crueles si lo ameritaba la acción. Era tan grande la sed de violencia del mono Jojoy que para él, pocas acciones eran las que no requerían de derramamiento de sangre. En los años 90, daría marcha a la ejecución de sus operaciones más agresivas. Increíble, ¿no? Es curioso como desde niño esta persona fue encaminada hacia la guerra. Algunos desde que nacen ya tienen su destino sellado. Y tratar de elegir un camino diferente no se quedaría en una deshonra familiar. Aquí, tratar de elegir un camino diferente terminaría en una masacre. Sería ese el ejemplo de qué ocurría con las familias campesinas que no apoyaban la revolución. La pregunta que nos debemos hacer es si le gustaba lo que hacía. Creo que es imposible saberlo, pero bajo mi punto de vista quizá a Jorge Briseño le hubiera agradado tener una vida normal, tener un trabajo en la ciudad y vivir de cosas banales. Es triste pensarlo, pero ¿y si todo ese odio se fue generando porque nunca pudo ser lo que en realidad deseaba? Ustedes pueden estar pensando, pero este loco que dice, ¿cómo que no le gustaba lo que hacía? ¿Y todas esas masacres que hizo? ¿Todos esos crímenes que cometió? Esa posición es válida, y lo más probable es que así disfrutara del derramamiento de sangre. Incluso, eso yo también lo pienso. Pero, ¿y si todas esas masacres que cometió? ¿Todas esas personas a las que secuestró? Todos esos atentados que realizó, lo hizo porque en el fondo tenía rabia, ira, enojo, al ver que muchas personas llevaban una vida despreocupada y sin darse cuenta de la realidad que él, y muchos de los suyos estaban viviendo. ¿Que cual realidad? Bueno, la realidad que han vivido muchas veces los campesinos de mi país, que yo también ignoraba. Esa realidad de ser perseguido solo por pensar de manera diferente. Por apoyar una posición política, o simplemente por ser desplazados de sus tierras por el conflicto armado. O por ver que estos mismos campesinos tomaran las armas y se convirtieran en los mismos monstruos sanguinarios que los perseguían. Por formar un grupo con ideales que pretendían ser justos, pero con unas acciones violentas. Por este mismo grupo, perder las riendas, e ir a visitar a otras familias campesinas en busca de niños y niñas que formaran parte de su grupo revolucionario. Y si los padres se negaban, los masacraban a todos. ¿Creen que eso no es hallar el destino de una persona? No estoy diciendo que lo que hizo este terrorista y asesino estuviese bien. Me parece una persona despreciable, y fue algo bueno que su reino del terror haya terminado. Solo estoy dando a entender de que los malos no siempre pudieron ser malos del todo, y en algún momento de sus vidas tuvieron ese pequeño destello de luz que, de haberle prestado atención, habría la esperanza de quizá poder corregir ese destino violento y oscuro que les deparaba. Vuelvo a dejar claro, aquí no estoy a favor de todo lo que este hombre hizo, y desaprueba en absoluto su manera de actuar. Lo que yo quiero decir es que cualquier niño o niña campesino, tiene el potencial de convertirse en el próximo Mononjojoy por culpa del conflicto armado, que aún no se ha acabado en mi país. Para finalizar la primera parte de este video me gustaría saber cuál es su opinión frente a este tema. Por eso sería genial que dejaran un comentario. También me ayudarían mucho que se suscribieran al canal y le dieran me gusta. Si veo que este video es apoyado, estaré trayendo las otras partes de la vida de Mononjojoy a este canal cuanto antes. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado. Nos veremos en una próxima. Hasta luego.